Una notita, Corro. Vení que estoy en vivo. Estamos con uno de los colegas. Nombre, apellido, función. Despedido. Despedido. Hoy... Tranquilo, cumpa, tranquilo. Mirá. Si hay algo que no podés decir, que estás solo. No, no. ¿Qué hijos de puta? Voy a la mañana. Llego el telegrama a casa. Duro, la verdad, porque es sin fundamento. No hay una explicación lógica. Yo soy periodista hace más de 30 años. Hace casi 15 que estoy en la agencia. Y bueno, es un despido sin causa. O sea, no hay una explicación. No, pero no solo el mío, el de todos. No hay una explicación lógica. La explicación, en teoría, es una reestructuración. Porque vamos a profesionalizar. Y hechas profesionales de 15 años, de 20, de 30 años. La verdad que no hay un criterio lógico. Me parece que es el criterio que usa este gobierno. Y Lombardi, particularmente. Que es el criterio cruel de la perversión, de disfrutar de que el otro sufra. Me parece que pasa por ahí. Ahora, vos sabés que... Yo a veces no puedo entender. Porque también están los miserables que se ponen... Activaron el mecanismo troll. El troll center, sí. El troll center. Que son gnocchis, que son estos. ¿Cuántos años hace que estás en Telam? Yo hace casi 15 años que estoy. No tengo una sola falta. Nunca falté. Nunca falté. Me tomé los compensatorios alguna vez. Me deben no sé cuántos compensatorios. El compensatorio, lo explico. Yo laburo un día que es franco. Y lo laburo igual. Y después no me lo tomo. Tengo un montón de esos. A nosotros en el 2008 se nos ocurrió la loca idea de que Telam no podía escribir solamente cables. Que tenía que tener además un espacio audiovisual. Porque la comunicación iba hacia esto. Hacia lo que hacen ustedes. Y en el 2008 dijimos, vamos a construir esa área. Y la construimos. Y yo laburaba de las 8 de la mañana a las 8, 9, 10 de la noche. Nunca pasé compensatorio. Nunca pasé las extras. Nunca pasaste extra, claro. No, porque no me interesaba. Porque me interesaba el proyecto. Me interesaba consolidar el área audiovisual. Para que cientos de compañeros que después tuvieron laburo, tuvieran laburo. Esa era la idea. Y que este perverso de Lombardi venga a decir que somos ñoqui. No, no es ningún ñoqui. Hay compañeros de 30 años de experiencia. No, no soy puta. Pero a ver, digo, hay compañeros que entraron en los 80. Para que quede claro. En los 80, y mirálo. En los 80, el kinerismo no estaba en Santa Cruz. Lombardi es una basura. Sos una lacra, Lombardi. Sos cruel. Sos cruel. Una lacra cruel. Que vas a pagar, Lombardi. Vas a pagar. ¿Tu nombre, compañero, para el público? Fabián Mántaras, periodista de Cutralcó. Yo vengo de la poblada, Lombardi. Yo estuve en el fogonazo de Cutralcó. Mirá con quién te vas a enfrentar. Compañero, fuerza. Vamos. Fuerza. Bueno. Sí. Bueno, Robert. Estamos en todos lados. Sí.